Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. En esta ocasión quiero hacer un repaso general de los temas que se ven en todos los grados de secundaria y en todos los grados de prepa, claro, añadiendo su respectivo nivel de dificultad y en diferentes modalidades. Entre los textos que vamos a analizar hoy va a ser el ensayo, que desde un punto de vista subjetivo y personal, es una forma en que nos tenemos que expresar para argumentar en diferentes materias, tanto en la ciencia, en la literatura, nos va a ayudar a argumentar mejor nuestras ideas, incluso de manera oral. Y es un texto que, si bien es de índole académica, nos puede ayudar a expresarnos mejor cuando tratamos de comunicar una carta o un texto. De hecho, existe la idea de que el ensayo surge como un debate escrito entre correspondencia entre varios pensadores. Vamos a entender como un ensayo como un género literario, pero en realidad el ensayo se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, las cuales el autor expresa sus reflexiones. Esta definición nos puede ayudar en la literatura, pero también en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, en el ámbito ensayístico, busca argumentar. El ensayo es un texto persuasivo que busca convencer a nuestro lector sobre una postura o nueva idea. La diferencia del ensayo literario al ensayo científico es que en el ensayo científico vamos a respaldar cada una de nuestras aportaciones con datos y afirmaciones. Aquí podemos retomar que el ensayo es acogido por el francés Miguel de Montaigne en 1533. Y aquí habla sobre la libertad temática, pero siempre tiene que abordar un tema de fondo. Es decir, las divagaciones siempre deben tener un fin, que es persuadir sobre un tema en especial. Aquí en el ensayo científico vamos a utilizar elementos literarios como metáforas, similes, recursos que vamos a ver más adelante para aumentar la carga argumentativa de nuestro texto. No se va a ignorar la naturaleza lógica. Simplemente vamos a mezclar una narrativa convincente y estructurada con el perfil científico. Ahora vamos a retomar lo que son las figuras literarias, que son formas de moldear el lenguaje y que aparecen en todos los textos literarios y narrativos. Como dije anteriormente, este tipo de figuras hay que retomarlas porque es necesario identificarlas para utilizarlas correctamente. Siempre vamos a tratar de utilizar una comparación entre elementos reales y elementos abstractos. Tus ojos son como soles, tu boca es igual a la almíbar. Vamos a tomar elementos de los sentidos, como es la vista, el tacto, para que nuestro lector, en su imaginación, pueda comparar las semejanzas. Aquí podemos ver un ejemplo que tenían en común estos tres personajes. Pues las cuestiones de las llantas, ¿no? Al fondo se ve una camioneta, se ve un niño con rollitos, muy adorable, y un personaje de una marca de neumáticos. Entonces podemos hablar que aquí hay una comparación lingüística y en el imaginario poder entenderlo mejor. La metáfora hace este tipo de comparaciones haciendo elementos abstractos con elementos reales. Eso es todo por el momento. Les agradezco.